Estamos al aire. Listo. Buenas tardes. Primero es darles la bienvenida y agradecer la presencia de los profesores, los colegas y las colegas que nos acompañan esta tarde. Vamos a presentar un dossier muy bonito que prepararon entre el profesor Javier Guerrero y la profesora Carolina Alzate. Yo soy Hugo Ramírez. En este momento soy el editor de la revista, pero cuando el dossier se preparó, la editora era mi colega Carolina Alzate. Agradecer a todos los profesores y profesoras que participaron en la presentación de sus artículos, en los procesos de evaluación. Agradecer a Margarita Pérez, que estuvo en la parte de atrás de la revista, coordinando todo el proceso. Y a todas las personas. Me alegra mucho ver colegas, estudiantes, egresados del departamento. En este evento que para mí es bien importante porque hace un mes comencé con el proceso de edición de la revista. Y la primera tarea era hacer esta presentación. Que de verdad, nada, agradecer a Carolina, agradecer a Javier, a todos, a Natalia, Cecilia, a Estefanía, a Alejandro, a Mario, por su participación en un dossier que quedó, como lo va a señalar ahorita seguramente, Javier, muy completo, muy bonito. Es muy satisfactorio ver un dossier tan bien armado, en donde se habla de todos los periodos, se cruzan distintos acentos, que es una cosa muy bonita que queda de esto del Zoom y que queda de esto de la pandemia. Es la posibilidad de escuchar los acentos de los colegas, de dónde vienen todos, de estar acá sin estar todos juntos, pero estar acá de todas maneras, que quede como atesorado luego en el Zoom del departamento, en el Zoom de la facultad. Muchísimas gracias, Javier. Y Carolina, pues los dejo a ustedes con la presentación del dossier. Muchas gracias, Hugo. Bueno, me sumo a estas palabras de bienvenida desde la Universidad de los Andes y la revista Perífrasis. En este número 25 que tengo aquí en mi mano, qué rico es también poder leer en físico, con este un poco de cansancio de pantalla que tenemos, pero agradeciendo, como dice Hugo, podernos ver la cara, aunque sea virtualmente, y esta conjunción de acentos, de maneras de decir que es tan vital también en este dossier, ¿verdad? Muchas gracias a Javier por habernos propuesto este dossier, a Javier Guerrero de la Universidad de Princeton, y a todas las autoras y autores que nos enviaron sus artículos para este dossier, que de verdad quedó maravilloso. Correspondencias del malestar, cartas, diarios y memorias en emergencia. A la presentación, Javier la subtituló Correspondencias malsanas, y en los correos que nos cruzamos hablamos de algo ponzoñoso, del chisme, de esta seducción, de qué pasa en el chisme, y como Ana decía hace un rato cuando nos saludamos, este cruce entre lo privado y lo público, y como en el dossier se evidencia la riqueza del campo, y la complejidad del espacio cultural, y la riqueza de las aproximaciones de nuestro presente, en los estudios literarios, que se cruzan con tantas disciplinas, y que queda tan bien hecho en este dossier. Yo lo pude ahora volver a leer todo junto, y de verdad fue un placer, ¿no? Es rigurosísimo, es tan bien divertido, es, pues bueno, con los placeres del chisme que vamos a poder conversar acá. Entonces, las autoras y autores son Stephanie Kerr, de la Universidad de Washington, San Luis, con un trabajo sobre el obispo Juan de Palafox, y sus contiendas con la comunidad jesuita en el siglo XVII, Natalie Buzaglo, de Northwestern University, con un artículo sobre Wild, Guillermo Valencia y Bernardo Arias Trujillo, que tiene que ver con contiendas de la traducción, y el lugar de lo queer en la transición entre el siglo XIX y el XX. Cecilia García Huidobro, de la Universidad Diego Portales de Chile, acerca de los seis meses, si no recuerdo mal, que pasó Donoso en México, trabajando en una revista cultural, y bueno, ya ella nos contará más al respecto. Mario Cámara, de la Universidad de Buenos Aires, acerca de la revista Los Libros y los debates que hay allí a propósito de la convulsa década de los 70 en Argentina, sobre Sarlo, Altamirano y Piglia. Ana Rodríguez Navas, de Loyola University, Chicago, sobre el chisme en Cabrera Infante, y bueno, tampoco les cuento más para no dañar las maravillas que vamos a escuchar de todos ellos. Y finalmente Alejandro Martínez cierra el dossier de la Universidad de Princeton, con un artículo sobre Bolaño, sobre el archivo, sobre la autoridad, sobre la autorización, y que hay en un autor, que hay en un nombre de autor. Con eso entonces le doy la palabra a Javier Guerrero, el editor del dossier. Él pues bueno, hará su presentación y además nos va a contar cómo vamos a proceder hoy. Adelante Javier y gracias de nuevo. Gracias Carolina y Hugo y a todas las autoras presentes, colaboradoras en el dossier. Para mí es un gusto estar acá porque además es un dossier que tiene su historia. Pero antes de proceder y de entrar en el contenido, quería agradecer a la revista, a la Universidad de los Andes y a la revista Perifrasis, que es un espacio privilegiado de discusión. Me parece muy importante la prevalencia de las revistas regionales y las revistas también que desde Latinoamérica están pensando activamente, que están produciendo además discusiones que trascienden sus ansiedades y sus problemas nacionales. Y sobre todo también el hecho de que sea una revista de acceso abierto. Me parece muy importante hoy día a propósito de la democratización también del conocimiento y del pensamiento, especialmente latinoamericano. Dicho esto, quiero casi hacer un homenaje, rendir un homenaje a Margarita Pérez. Es la tercera vez que trabajo con la revista y siempre ha sido una persona que me ha guiado y me ha apoyado en los proyectos que he planteado, los artículos que he publicado con la revista. Bueno, habiendo dicho esto, la historia es bastante larga y comienza en 2009 en la ciudad de Río de Janeiro, en un congreso de Laza, en el cual nos reunimos o estábamos planteados para reunirnos en una mesa titulada Correspondencias del Malestar, igual que este dossier, y que es donde invité a Nathalie Busaglo, Stephanie Kirk, yo y Ron Briggs, estábamos presentes o era la idea de estar presentes en Río para discutir justamente cómo podríamos insertar, cómo podríamos hacer ingresar a lo que históricamente se ha convertido en una anécdota, en el caso de las anécdotas de escritores, de intelectuales, de autoras en Latinoamérica, y cómo producir también una intervención crítica que diera cuenta de la importancia de estos chismes, la importancia de estas memorias, de estas peleas, de estas contiendas, de estos encuentros ponzoñosos entre diferentes intelectuales. Uno de los puntos fundamentales que queríamos producir desde esta mesa, a la que luego además se añadieron otras autoras, tenía que ver con la idea también de cómo ciertas movilizaciones o ciertas polémicas logran irradiar más allá de las construcciones de cánones nacionales y tenían que ver también con condiciones que exceden la impronta nacional o la impronta de lo nacional. Y otro punto importante en esta historia sucedió, y no recuerdo la fecha, pero puede ser cercano al 2009, cuando en Puebla, en un congreso de Iberoamericana que se dio en Puebla, oí hablar a Cecilia García Huidobro y nombrar este incidente de Donoso que tuvo en México, de lo cual ya hablará Cecilia, y bueno, allí empezó también otra parte de este dossier, y una gran amistad también con Cecilia, igual que con Stephanie, obviamente con Nathalie y con el resto de las autoras. Esto pasaba además porque uno de los problemas tenía que ver con la documentación de estas polémicas. Le oí a Cecilia hablar de esta polémica de Donoso en México, de lo cual ha escrito algunas cosas, y se han escrito algunas cosas, pero me parecía que había una necesidad también de producir una nueva tecnología que diera cuenta de cuánto impactan estas polémicas, estas peleas, estas contiendas editoriales, en la construcción de las autorías, en la construcción del canon, en la producción incluso de un corpus de autor. Entonces, a partir de allí, bueno, se produjeron otras intervenciones, la entrada de Ana Rodríguez Nava con el chisme, del cual ella es experta, con Mario Cámara y su discusión también de la polémica suscitada en la revista Los Libros, en Argentina, y de Nathalie Busaglo, que estuvo desde el principio, como a Stephanie Kirk, a partir de su trabajo sobre Colombia, y de las traducciones de Oscar Wilde, Stephanie Kirk con su trabajo de las contiendas de Palafox y contra los jesuitas, como ya Carolina comentó, y en el caso de Alejandro Martínez, sobre el archivo de Volandos. Como suelo decir, este dossier ha generado grandes amistades, y ha generado también hasta doctorados, porque recuerdo haberle solicitado a Alejandro el artículo antes de que entrara al doctorado, y ahora muy pronto Alejandro se estará graduando, de doctor en literatura, y hemos terminado, hemos cerrado además este ciclo con su extraordinario artículo sobre Donoso. Creo que hay varios puntos que quisiera señalar con respecto a cómo se cruzan las tecnologías lectoras, y cómo se cruzan también los problemas y la riqueza de problemas que están presentes en los artículos que componen el dossier, y uno de ellos, que creo que ya lo he subrayado entre líneas, tiene que ver con la condición de la extranjería, la movilización de las escritoras, el exilio, que está muy presente en varios de los trabajos. En el caso del trabajo de Stephanie Kirk es mucho más compleja, porque se trata de la nueva España y se trata también de las resonancias que se están produciendo en temas imperiales. Pero en el caso del resto, quiero señalar específicamente el trabajo de Cecilia García Huidobro, que como ya dije, plantea cómo llega José Donoso a México, y allí, a partir de su labor crítica, desestabiliza también lo que sería el muy sólido y compacto campo cultural mexicano. También sucede en el caso de Bolaño, por toda la construcción que se hace de Bolaño post-mortem, y la condición que también Alejandro Martínez discute de la construcción españolizante, si se quiere, lo llama como peninsular, la condición peninsular y casi global también de Donoso, que se discute a propósito de la tenencia y del archivo y las sobrevidas del archivo de José Donoso, a partir de la construcción de las herederas y de las críticas. Por otro lado, el tema de la extranjería, el cosmopolitismo, también está muy presente en el caso del artículo de Nathalie Bussaglo, porque además algo que ella discute como una especie de significante flotante, tiene que ver con la traducción de Oscar Wilde, que irrumpe también como figura que es llenada de diferentes ansiedades que tienen que ver con el género y la sexualidad, pero también por la construcción autorial en Colombia. De la misma manera el caso de Ana Rodríguez Nava, que está pensando en la tecnología del chisme en Cabrera Infante, y a partir de allí también la idea de cierta extranjería en el sentido del exilio cubano. También la escritura de Meacuba, de Cabrera Infante, y toda la discusión y el chismorreo que produce es central para pensarla a partir de allí. Otro eje que me parece fundamental es el del género y la sexualidad, que está muy presente por supuesto en la discusión de la masculinidad, en el caso de Palafox y la contienda, del cual Stephanie comenta que se ha escrito mucho, pero la interrogación a partir del género, a partir de la masculinidad clerical, me parece que abre una importante línea de discusión, que además espero sea respondida y enriquecida por la propia Stephanie y por otras autoras. Lo mismo pasa también en el caso de Donoso, en el caso de esta masculinidad crítica, que está bastante presente en todas las discusiones que marcan este afer o esta polémica, y por supuesto en el caso de Bolaño y las viudas también, y esta tecnología de la herencia que se produce en esta sobrevida del archivo. Otro punto fundamental me parece también que enriquece el dossier, está muy presente en el eje arte política, que también está bastante entre líneas en varios artículos, pero con especial importancia en el artículo de Mario Cámara, y esta contienda que se produce a propósito del apoyo o no al gobierno de Isabel Perón, y la ruptura del board de la revista Los Libros, Piglia, Altamirano y Sarlo. Y a partir de allí también, por supuesto, se repiensa la figura de la autora y de la relación con la política, y si es posible repensarla a partir de este problema. Y bueno, estos son como tres elementos que yo he planteado, pero algo que me parece importante y tiene que ver con un par de comentarios que quería hacer autobiográficos un poco, pero que también tienen que ver con cómo se fragua este campo, cómo se fragua esta nueva tecnología que implica también estas correspondencias malsanas, recuerdo especialmente, y tiene que ver con las historias de muchas que estamos acá, todas tenemos relación con la figura de la que voy a hablar, que es justamente Silvia Molloy, que ha sido fundamental para apuntalar, para darle fuerza a cómo ingresar otros materiales que aparentemente están por afuera, que pueden constituir además anécdotas, coloridas anécdotas, pero que pueden también hacernos repensar todo un campo, todo un periodo, todo un siglo, toda una tradición. Y es el caso, y aquí a propósito del artículo de Nathalie Bussaglo, y también del dossier que produjeron Ana Rodríguez Nadas y Nathalie Bussaglo con respecto de Oscar Wilde, me parece que en la pieza seminal de Silvia Molloy, donde ella discute la pose, la política de la pose, justamente tiene que ver con una especie de contienda, el horror de José Martí al ver a finales del siglo XIX, ver posar a Oscar Wilde. Y justamente allí, lo interesante de ese artículo, si recuerdan la primera versión que aparece en castellano, Silvia plantea, incluso se incorpora en la discusión, y plantea cómo presentando algo sobre Oscar Wilde y la ansiedad masculinista que no solamente toca a Martí, sino también a Darío. Ella está presentando en un congreso, uno de estos congresos a los que hice referencia, y un reputado profesor brasileño le responde algo así como que, ¿para qué interrogar a Martí y a Darío con respecto de la pose de Oscar Wilde si estos dos intelectuales estaban mucho más ocupados discutiendo la identidad latinoamericana? Algo así, ¿no? Y es interesante porque, claro, Silvia usa, y no dice que el profesor, el intelectual brasileño es Roberto Schwartz, pero yo sí lo digo en un artículo, lo saco del clóset, porque me parece interesante porque justamente me parece preponderante en toda la discusión que Silvia produce del entre siglo entender, ¿no?, estas escenas mínimas, ¿no?, el cabello de Oscar Wilde, ¿no?, la manera como se viste Oscar Wilde, para entonces pensar, ¿no?, lo que constituía impensable, no solo en el momento, sino también para parte de la tradición crítica que se plantea a partir de allí. Y la otra anécdota a la que me hacía referencia de manera autobiográfica tiene que ver con una vez que yo, y aquí como incorporarme también, me invitaron a un encuentro, era creo que el centenario del nacimiento de Virgilio Piñera, que se dio en Nueva York, fue un congreso fascinante, y esto le va a gustar a Ana porque yo allí hablaba de los chismes, ¿no?, que han también construido la figura de Virgilio Piñera, y lo interesante es que, bueno, al terminar, y es también interesante que Silvia Moloy estaba en el público en ese momento, un otro reputado, ¿no?, este profesor americano se puso de pie y dijo que, bueno, que había que tener mucho cuidado porque yo estaba utilizando las fuentes de Cabrera Infante, Antonia Rufat, Reinaldo Arenas, y todos ellos eran unos mentirosos, y todo esto era un chisme, lo cual, bueno, se produjo además de nuestro lado, desde el panel, que fue muy interesante, también cómo incorporar todos estos tejidos que, independientemente de ser fieles al documento original o al hecho original, pueden proponer, además, nuevas maneras de lectura y nuevos giros en la interpretación. Entonces, bueno, dicho esto, he querido como hacer como un primer engranaje, otra, una última cosa que quizá quiero proponer tiene que ver con la multiplicidad de países y de periodos que está presente de manera, por un lado, azarosa, porque finalmente también otras intervenciones faltaron, otras intervenciones se añadieron, pero que estaba muy presente en el proyecto original de correspondencias del malestar que tiene que ver esto, ¿no? Con la multiplicidad de periodos y de territorios, la movilidad también de los territorios que están presentes, de estas autorías que viajan, que se cruzan en Colombia, Cuba, Chile, España, México y Argentina principalmente, pero también que abarcan el siglo XVII en el caso de Stephanie, la década del 30 en el caso de Natalín, la década del 60 en el caso de Cecilia, la década del 70 en el caso de Mario, la década del 80 en el caso de Ana y el 2000 en adelante en el caso de Alejandro. Me parece que además producen nuevas interpretaciones sobre autorías o problemas, autorías canónicas o el caso de la construcción global de Donoso o en el caso de, perdón, me confundo mucho porque además tenemos una experta en los dos autores que Cecilia, en Donoso y en Bolaño, la construcción global de Bolaño y también la construcción durante el boom de este quien podría ser como una especie de oveja negra del boom latinoamericano que fue José Donoso. Bueno, pero en todo caso dar cuenta de esta proliferación de problemas, de territorios y de autorías y bueno, finalmente celebrar pues que hayamos podido culminar y que con esto cerremos con broche de oro la presentación. También una última cosa que me parece muy importante también integrar la producción que se hace desde el norte y la producción que se hace desde el sur teniendo en cuenta conexiones que a veces se dan por realizadas pero que necesitamos además producir más espacios donde nos encontremos y nos interceptemos. Bueno, quiero también decir que el número es seguido una cronología y ahora quiero invitar a las autoras a hablar un poco de sus artículos y de cómo los artículos también podrían integrarse a grandes rasgos en la discusión que plantea el dossier. Voy a empezar con Stephanie Kirk de la Universidad de Washington en St. Louis. Gracias, Stephanie. Bueno, gracias, Javier. Gracias a Hugo por la invitación tan amable, a Carolina, a Javier por el trabajo, gran trabajo editorial y a Javier por su persistencia con el dossier y por su gran visión malsana de este maravilloso trabajo de dossier con tan buenos colaboradores. Voy a hablar unos minuticos sobre mi artículo que analiza la circulación de textos epistolares, de cartas entre un poderoso obispo Juan de Palofox en la Nueva España y la Compañía de Jesús en el siglo XVII en Puebla y encaja con la idea que expresa Javier en la introducción al dossier de correspondencias que manifiestan disputas, rupturas, encendidas, polémicas, en este caso desde la colonia. La polémia duró solo dos años y terminó cuando el rey insistió para que Palofox abandonara su amada iglesia poblana para trasladarse a Osma en España a una sede inferior y una forma de exilio en su tierra natal. Y mi interés en este artículo, mi enfoque es esta idea de tensiones engendradas por la expresión de la masculinidad hegemónica que yo veo como la masculinidad religiosa del clero como masculinidad hegemónica y este artículo forma parte de una exploración más amplia en varias de mis publicaciones sobre la construcción de la masculinidad hegemónica colonial. En este artículo la polémica gira en torno de la cuestión de autoridad y sumisión del sujeto masculino hegemónico sobre el control de la predicación de varios de pronunciar sermones licencias también un elemento muy importante es la cuestión del performance de actos públicos y de expresiones espectaculares y barrocas de piedad católica y hay una tensión acá entre lo público y lo privado que las cartas son privadas pero hay mucho acto público para intentar bueno que muestra la formación incipiente de una una esfera pública en la colonia en la cual el clero participaba activamente y esta esfera pública incipiente es una forma de lugar para como hacer el performance de masculinidad hegemónica religiosa ¿no? creo que tengo un minuto más para hablar un poco del tipo de masculinidad ¿no? en masculinidad ideal es una masculinidad moderada a pesar de toda la cuestión espectáculo y barroco y el hombre moderado se define contra el otro no moderado la mujer la indígena ¿no? y en las cartas se ve esta obsesión con la representación del enemigo como un hombre perverso un hombre que no que tiene una falta de razón que vive con desorden y exceso ¿no? y en la autorrepresentación tanto de Palafox y de los jesuitas bueno se representan como hombres capaces de superar las pasiones más bajas ¿no? a las cuales están sujetos los hombres de menor calidad ¿no? pero eso básicamente el eje principal del trabajo y como dice Javier ¿no? esta polémica ha sido estudiada pero no desde la perspectiva de género y de masculinidad y de esta masculinidad hegemónica y muchas gracias gracias Stephanie bueno recomiendo además especialmente este artículo para pensar ¿no? el problema como dijo ¿no? la masculinidad hegemónica y tengo varias preguntas para Stephanie pero voy a voy a guardarlas para el final ahora quería darle la palabra a mi querida Natali Busaglo de la Universidad de Northwestern gracias 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 Javier gracias Carolina gracias Hugo gracias a todos por estar aquí gracias por el docía que de verdad quedó estupendo bueno trato de resumir lo más rápido que pueda mi artículo tengo cinco minutos creo el malestar al cual yo me refiero se trata de dos personajes colombianos los dos traductores de Oscar Wilde y aunque ambos Bernardo Arias Trujilla y Guillermo Valencia figuras públicas escritores y políticos no pueden ser más distintos entre sí Guillermo Valencia nace en Popayán y desde muy joven ingresa a la política tiene una fuerte formación religiosa sus ideas políticas conservadoras oscilaron entre el paternalismo latifundista y buscaba perpetuar los valores tradicionales hispánicos y una democracia de élites llega a París a final del siglo 19 en 1899 donde conoce a Oscar Wilde se fascina con Oscar Wilde y va a París por cuestiones de políticas es secretario de delegaciones en Colombia Francia y Alemania pero tiene ese encuentro y a partir de ahí traduce la balada de la cárcel de Reading Bernardo Arias Trujillo el otro personaje metido en estos malestares era en el momento mucho menos conocido que Valencia nace en Manzanares vive en distintas ciudades de Bogotá y por un momento largo vive también en Buenos Aires fue diplomático juez novelista ensayista poeta traducción y su novela por la cual él es más conocido es Rizaralda en Colombia me parece que es bastante conocida la novela Carolina si no que me desmienta con lo cual se consagró como escritor en Colombia me voy a detener un poco más en Arias Trujillo que en Guillermo Valencia porque parte de lo que es Arias Trujillo y su escritura es lo que pienso yo que tiene que ver con esta pelea este malestar entonces Arias Trujillo escribe una novela titulada por los caminos de Sodoma Confesiones Íntimas de un Homosexual es un libro que se publicó bajo un seudónimo el seudónimo de Edgar Dickson en 1932 se trata de sin duda el texto más riesgoso de su carrera y posiblemente uno de los más atrevidos de la historia de su época en Hispanoamérica por lo que se entiende que se publica de manera clandestina teniendo muy claro que él tenía muy claro lo dice en el prólogo que su libro no solo iba a tocar un tema tabú sino que exponía y enjuiciaba a la sociedad colombiana habla abiertamente descriptivamente del deseo y de las relaciones homosexuales de su personaje David este texto es un texto difícil de leer de catalogar de analizar porque a diferencia de otros textos que rozan o ponen escena el tema de la homosexualidad en esa época en este caso el deseo homosexual no puede no ser leído no se trata de un texto que presenta alguna sutil escena homoerótica que puede pasar como tantas en la época por debajo de la mesa sino que está completamente expuesto es un texto que perturba que no permite la posibilidad de la borradura de la tachadura del malentendido o de la excusa de que se pueda leer en él otra cosa en enero de 1933 empieza a publicar este libro por los caminos de Sodoma y llevan los primeros ejemplares a Colombia a Manizales precisamente y casi todos fueron censurados quemados antes de salir a la venta se cuelan algunos pocos aunque nadie podía asegurar que se trataba de Bernardo Arias Trujillo se empieza ya a murmurar y Bernardo Arias Trujillo se empieza a conocer como ese personaje de leyenda en este escenario en Buenos Aires pasa tiempo estudiando la obra de Oscar Wilde se concentra en las traducciones al español de la balada de la cárcel de Reading y se exasfera perdón en especial con la traducción de Guillermo Valencia y va a escribir en contra de esta traducción voy a a decir alguna cosa más pero mi idea en este en este libro en este artículo perdón era mostrar que si bien hay una tremenda discusión que les voy a explicar ahora un poquitico sobre las dos traducciones en realidad las traducciones eran más una excusa para cada uno mostrar sus opuestas ideas políticas y sociales de la sociedad del momento en Colombia ensañarse contra Valencia era una manera inmediata de entrar en la polémica nacional ya que era uno de los escritores políticos más reconocidos y consagrados en Colombia en el momento escribe Bernardo Arias Trujillo la zurda y absurda burda y palurda traducción de Valencia ha pasado a peor vida esa cisterna inconmesurable que es el silencio total del olvido hoy nadie la recuerda fin de la cita la polémica tardó no tardó en hacerse pública y Valencia no tardó en responder y sus seguidores de Valencia también respondieron pero Valencia no se conforma con responderle sino que escribe un libro un texto largo prácticamente un libro que se llama El Vengador de Wilde en el cual lo único que hace es mostrar palabra por palabra porque su traducción es mejor que la de Bernardo Arias Trujillo Valencia hace lo que él llama un ejercicio de paciencia en el que muestra que mala es esa traducción la llama animal idiota inútil ignorante y absurda no hay duda que Valencia en la época tenía mucho más seguidores que Bernardo Arias Trujillo y que lo apoyaron más en esta traducción ambos traductores se insultan innumerablemente innumerable veces perdón pero Valencia da un esperado paso en la penúltima página de El Vengador de Wilde en el que visualiza la lápida de Arias Trujillo gracias la está poniendo Carolina y esto lo hace uno o dos años antes de la muerte misteriosa de Bernardo de Astrujillo y con esto los dejo muchas gracias porque espero no haberme excedido gracias Natali quiero pasar ahora a Cecilia García Huidobro de la Universidad Diego Portales estás con el micrófono apagado Cecilia ahora sí bueno muchas gracias yo también estoy honradísima de estar en este coloquio tan bien rodeada y lo mismo que digo del dosier así que me sumo a todos los agradecimientos que se han hecho tanto al editor Javier Guerrero como a los editores de la revista muchas gracias yo la verdad es que cuando empecé este trabajo motivada impulsada por Javier Guerrero me sentí como Alicia en el país de las maravillas o digamos más bien en el país del malestar tendría que ser en el caso nuestro y sentí y de alguna manera leyendo los artículos los magníficos artículos que conforman este dosier sentí que mis colegas estuvieron en una situación similar en el sentido de seguir a este conejo blanco entrar como a una madriguera que te lleva a un mundo del sinsentido pero un mundo que te ilumina la realidad las luces y sombras de manera distinta te gira completamente lo que hemos conocido como campo cultural por eso a mí me parece tan fascinante este trabajo porque nos nos obliga a hacer ese giro que en general no ha sido una característica ni ha sido un rasgo propio de quienes nos dedicamos a estos temas el famoso este afer donoso se los resumo lo más breve que pueda remontémonos a 1964 José donoso ya ha publicado un libro de cuentos ha publicado una novela y mal vive dedicado al periodismo cultural en Chile bastante frustrado porque no puede continuar escribiendo tiene tan trampado en su segunda novela y además le parece que Chile lo asfixia es una sociedad llena de convenciones una sociedad muy conservadora donde él realmente se siente abrumado recibe una invitación para ir a un congreso en México y esta es la gran cuartada digamos la gran excusa para dejar Chile asiste al congreso que es en Yucatán y prontamente se instala en Ciudad de México no regresa y muy prontamente también desde que se instalan en Ciudad de México lo invitan la revista siempre a hacer crítica literaria y en enero de 1965 él ya tiene una columna en donde va comentando novedades esta revista la dirige Fernando Benítez que es una gran figura del en el campo cultural mexicano y es una es un en el periodismo cultural muy muy respetado por muchos y también considerado por otros como un cacique una especie de Don Corleone cuestión que Donoso desde la ajenidad de 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 donde viene es completamente está completamente al margen es naif yo tengo ahí una una interrogante digamos de cómo de cómo se cuál es la autoapreciación de Donoso respecto de cómo se ubicó ahí la cuestión es que él escribe estos artículos que en mi opinión son muy interesantes porque si bien dan cuenta de novedades digamos también está toda su mirada respecto de la narrativa latinoamericana de la cual él es muy crítico él por supuesto tiene esta gran formación anglosajona porque sus lecturas son anglosajonas y hace permanentemente un contraste y una comparación diciendo haciendo ver que la novela latinoamericana es grandilocuente carece de ironía no tiene no tiene humor tiende a a abordar como grandes causas o sea siempre tiende a estar como en función de grandes causas y hace un 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 panorama sin embargo dice también que que está en un punto de inflexión como de alguna manera dando cuenta de todo esto que que están que están en elaboración digamos y que luego se conocería como el boom cualquiera cosa que signifique eso porque eso nos daría para para otro tema y él en este camino va diciendo por ejemplo que el libro que comenta un volumen de cuentos de Carlos Fuentes le parece el peor de su producción dice por ejemplo que Vicente Leñero que en ese momento publica Los Albañiles que fue un libro muy reconocido tuvo el premio Sex Parral él dice que es una novela una estructura fría en fin aborda la crítica realmente con un con una honestidad y que obviamente desconocía un poco los patrones de de la de la comunidad en la cual él estaba interactuando esto concluye en en lo que es fue su último artículo que es un comentario de una novela se me olvidó el nombre de Ricardo Garibay que curiosamente en esta oportunidad la revista pide dos comentarios al mismo libro ya es una señal de que lo que estaba pasando que él tampoco lee y uno es Augusto Monterroso que dice que es un extraordinario relato y el otro José Donoso que dice que quiso escribir una novela pero no pudo o sea lapidario esto se publica y con una frase final que obviamente Donoso no escribió subrayado en negrita que dice muy bueno para criticar pero es una pobre bestia esta es una revista que circulaba mucho lo que significó que se produjo un escándalo de mayores mucha gente intervino en la prensa Javier hablaba de lo que cuesta o digamos de lo importante que es reconstruir estas situaciones y cuesta porque justamente como son todos textos menores y situaciones menores no bueno pero eso es reconstruible porque hubo un debate en la prensa hubo quienes tomaron posición aquí o allá y Donoso para quien la escritura y el cuerpo eran lo mismo tuvo un reventón de úlcera fue hospitalizado estuvo varios días en el hospital y dicen que lleno de conexiones y sueros y tal lo único que decía es ¿quién fue? ¿quién fue? bueno esto que es una anécdota muy sabrosa ciertamente tiene muchas lecturas ¿no? es decir va bastante más allá de la anécdota en donde bueno podemos ver desde luego toda la la situación de la la crítica en nuestro en Latinoamérica en general es importante ver como las hegemonías las prácticas lectoras por ejemplo ¿no? de cómo operan todas las operaciones bueno yo creo que Javier Guerrero lo dijo probablemente mucho mejor que yo al comienzo y me parece que podemos ver un poco en la conversación que tendremos más adelante precisamente todos estos impactos de cuántas cosas sacó del clóset o podríamos ver que salen del clóset a propósito de esa anécdota fantástica Cecilia vamos a pasar a a a a Buenos Aires con Mario Cámara gracias Mario bueno bueno buenas tardes me sumo a los agradecimientos a Carolina a Hugo a vos Javier estoy muy 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 feliz de de participar de este lociar que bueno que ha quedado como ya han dicho ustedes muy contundente muy sustancioso estaba pensando mientras hacían gracias vos la presentación Javier y escuchando las presentaciones de mis colegas que en verdad yo cuando escribí el texto no había pensado en la cuestión del chisme pero que la cuestión del chisme me permite repensar el texto ¿no? sobre todo porque la relación entre Beatriz Arlo y Ricardo Piglia está cruzada por el chisme ¿no? en especial cuando uno lee los los diarios que Ricardo Piglia publica al final de su vida lo que puede ver ahí es una serie de chismes muy maledicentes sobre su colega durante tantos años Beatriz Arlo porque digamos la relación entre Piglia y Beatriz Arlo es una relación que dura entre tres y cuatro décadas ¿no? empieza en los años setenta y continúa hasta hasta el fallecimiento de Ricardo Piglia y tiene como nudo central dos proyectos que para bueno la cultura argentina fueron muy muy importantes que son la revista Los Libros y la revista Punto de Vista son dos revistas las cuales este trío ¿no? con el cual yo trabajo Carlos Altamirano Ricardo Piglia y Beatriz Arlo forman parte del comité editor y en los dos casos Ricardo Piglia se va antes de tiempo y de algún modo se va por 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 en el caso de los libros esa disidencia se hace explícita y tiene como como tema central una cuestión política de política nacional y que es bueno entre el 73 y el 76 antes de la nuestra última dictadura hubo un gobierno peronista regresó cuando llegó Perón después de un largo exilio Perón muere poco más de un año después de su regreso y queda a cargo de la presidencia de la nación su esposa que era vicepresidente Isabel Martínez de Perón a la cual se la llamaba Isabelita y eso genera en la revista los libros un posicionamiento muy contrapuesto entre Ricardo Piglia por un lado y Beatriz Arlo y Carlos Altamirano por el otro entonces mi artículo trata de pensar ese posicionamiento y también de algún modo seguirlo a lo largo de los años mi texto comienza en los años 70 pero termina un poco en los años 2000 con la publicación de lo que sería la última novela de Piglia que es El camino de ida además es una novela que trae quizá chismes de Princeton es la novela de Princeton de Ricardo Piglia y de algún modo lo que yo sigo es un malestar un malestar que tiene que ver con las estrategias políticas pensadas en términos de transformación social y las opciones por la violencia o no la violencia política o no bueno Colombia tiene muchas experiencias respecto pero en Argentina tuvimos en los años 70 diferentes grupos armados montoneros mahuistas de los cuales Piglia Sarlo y Altamirano estuvieron cercanos tuvieron su época mahuista los tres y de algún modo eso esa esa ese posicionamiento en los 70 es retomado en distintos momentos por los tres yo me focalicé fundamentalmente en Sarlo y en Piglia y ese posicionamiento digamos y la revisión de ese posicionamiento que es lo que yo intenté seguir y ese sería el malestar también produce diagnósticos muy contrastantes entre Piglia y Sarlo o sea ese malestar central que tiene que ver con cómo posicionarse frente a esos años 70 tan politizados continúa en las post dictaduras o las transiciones democráticas con un diagnóstico de Beatriz Sarlo que de algún modo condena sin matices podríamos decir todo lo actuado en los 70 y eso me interesaba revisarlo y una posición de Ricardo Piglia mucho más matizada sobre esos años 70 que se puede seguir tanto en algunas entrevistas que yo tomo pero también en el camino de seguida yo diría que en el texto hay una correspondencia explícita en la revista los libros hay cartas y con esas cartas se despiden este trío y después de algún modo hay una especie de correspondencia sin destinatario claro pero que sin duda es una correspondencia en el marco de una generación es la generación de los 70 la generación de los intelectuales comprometidos al menos de acuerdo a un modelo que quizá hoy nos resulte un poco difícil de comprender y ese fue un poco el hilo que es me parece que con esto cierro gracias Mario perdón es que se oyó un silencio entonces te puedes cerrar si cierro con esto no que un poco tomando lo que decías vos Javier en la presentación de algún modo las revisiones que van haciendo Pile y Sarlo uno teniendo una postura más matizada y otro y la otra de condenas sin atenuantes de lo que sucedió en los 70 de algún modo nos permiten pensar y problematizar qué significaba ser intelectual en los años 60 y en los años 70 eso fue un poco lo que yo traté de decir gracias Mario que es una línea que se repite desde otras figuraciones también en el caso de lo que planteó Cecilia y también Natalí con respecto a los traductores está muy presente y creo que podríamos retomarlo en la discusión ahora quiero darle la palabra a Ana de la Universidad de Loyola en Chicago Ana Rodríguez Navas gracias Javier bueno primero que nada gracias a Javier y a Carolina por todo su trabajo en este dossier Javier quedó muy bien curado creo que como todos estamos aquí lo pensamos leerlo realmente todo junto fue un placer así que muchísimas gracias gracias también a Hugo por la invitación y gracias a quienes están aquí por escucharnos entonces yo voy a hablar un poco sobre mi artículo que tiene que ver con el chisme y sobre en particular el uso de Cabrera Infante y el uso de Cabrera Infante le da el chisme entonces en mi trabajo busco teorizar el chisme busco entender cómo funciona cuáles son sus posibilidades y con qué fines circula pienso el chisme como una práctica que tiene dimensiones potentes y hasta violentas y que está vinculada como mucho de lo que hemos visto hasta ahora con lealtades tensiones y rivalidades sociales y políticas el chisme es a la vez un enfrentamiento narrativo y una forma de generar intimidad y confianza pero en tanto que cuando chismeamos ponemos en circulación las intimidades de otras el chisme debe verse también como una práctica antagonista que hace de vidas privadas cosas públicas y como hablábamos al principio vemos que este juego o esta tensión entre lo público y lo privado es algo que tocan todos los artículos de nuestro dossier entonces en este artículo en particular propongo una lectura de los ensayos de Cabrera Infante desde el chisme que los organiza si bien sus novelas están repletas de personajes chismosos o que inspiran chismes sus ensayos están llenos de revelaciones íntimas sensacionales y maliciosas en Mea Cuba y en vidas para leerlas en particular Cabrera Infante no le guarda los secretos a nadie disfruta revelando las estratagemas chismosas con las que Roberto Fernández Retamar difama a Antón Arrufat para obtener la dirección de la casa en las Américas usando chisme los pormenores de la vida sexual de escritores como Virgilio Piñera y José Lezama Lima los esfuerzos tras bastidores de Alejo Carpentier por conseguir el premio Nobel la historia de la partida de nacimiento secreta de Carpentier que su exesposa circuló por venganza y muchas otras rivalidades y disputas de los círculos literarios y culturales cubanos tanto de la isla como del exilio entonces estas revelaciones cumplen con lo que podemos llamar la promesa bolleurista del chisme y esta puesta en circulación de lo reprimido lo silenciado y lo secreto es lo que le permite a Cabrera Infante aprovechar su posición privilegiada en las letras cubanas aunque estas revelaciones claramente representan una búsqueda innegable de placer por una parte y una estatización del chisme por otra considero que los chismes de Cabrera Infante diferidos por el tiempo y el espacio son chismes viejos deben leerse también como actos nostálgicos y recuperativos que movilizan episodios amenazados por el olvido y que al hacerlo los reviven y los reenergizan estos actos entonces usan la energía narrativa del chisme lo podríamos llamarlo sexy del chisme eso que tiene justamente de malsano de ponzoñoso de prohibido para poner a Cabrera Infante en medio de la revelación de las intimidades de las grandes figuras de la literatura cubana este uso incesante del chisme sobre sus aliados sus enemigos y hasta sobre sí mismo refleja menos la oralidad o la logurrea que según la crítica caracteriza a la escritura de Cabrera que su deseo de llamar la atención de generar controversia y sobre todo de conferirle un alto perfil tanto en el exilio cubano como en la esfera pública internacional a Cabrera Infante mismo este uso hace del chisme una estrategia narrativa impulsada por la ansiedad que a Cabrera Infante ya viviendo en el exilio le genera su desúbito tenue posición en la cultura y las letras cubanas podemos también leer esta estrategia como un performance de relevancia de cercanía de conocimiento íntimo el placer cómplice cómplice e ilícito inherente al chisme es lo que logra afianzar la presencia de Cabrera Infante y también de aquellos sobre quienes chismean en la esfera pública y en las letras cubanas de este modo el acto chismoso de Cabrera Infante tiene el propósito de subvertir el control de las narrativas públicas del régimen de Castro y de evitar un segundo destierro de Cabrera Infante esta vez su destierro del mapa literario de Cuba muchas de estas anécdotas y chismes se han insertado en el archivo histórico y la memoria cultural cubana por ejemplo el lugar de nacimiento de Carpentier ha sido sujeto de investigaciones académicas formales inspiradas por los chismes de Cabrera Infante sobre su partida de nacimiento asimismo Ilan Stavans sostiene que los esfuerzos de Cabrera Infante lograron más que ningún otro trabajo académico o histórico preservar la memoria del escritor cubano Calvert Casey igualmente Thomas Anderson y Brad Epps en sus estudios respectivos sobre Virgilio Piñera y Reinaldo Arenas citan y recuerdan episodios que se narran en los ensayos de Cabrera Infante y el mismo Reinaldo Arenas repite también una cantidad considerable de los chismes de Cabrera en Antes que Anochesca Los chismes de Cabrera Infante fueron entonces una estrategia extraordinariamente eficaz que en efecto preservó en el canon cubano a los escritores y figuras a quienes Cabrera consideraba como las más relevantes en la literatura y cultura cubana y claro el estado primero en esa lista tenemos aquí un caso entonces del chisme reinventando el canon gracias fantástico Ana bueno muchas preguntas también pero las acumulo y para finalizar el dossier Alejandro Martínez de la Universidad de Princeton perfecto bueno muchas gracias Javier y a Carolina y a Hugo por la invitación para participar en este dossier y hacer lo posible y bueno también muchas gracias a todas las compañeras con las que participo en este dossier para mí es un placer que mi voz se escuche junto a las de ustedes y bueno para contar un poco de qué va mi artículo quiero remontarme varios años atrás cuando yo empecé a hacer la tesis de pregrado en Venezuela sobre Bolaño y empecé la escritura de esta tesis todo lo que yo veía sobre Bolaño estaba plagado de rumores de chismes de polémicas de dudas en torno a qué estaba sucediendo con la publicación de sus libros inéditos la primera vez que fui a un congreso internacional que fue un congreso sobre Bolaño que se realizó en Chile recuerdo muy bien que en Viña del Mar de repente cerraron las puertas no dejaban entrar a la prensa estaban los periodistas esperando afuera y llegó Carmen Pérez de Vega que algunas amistades de Bolaño han llamado que es la última pareja del escritor y ella bueno contó un poco su historia con Bolaño y pedía que por favor no la grabaran porque la podían demandar y así fueron apareciendo distintos episodios relacionados con las polémicas en torno a las relaciones amorosas de Bolaño quién tiene el derecho a hablar o no sobre la vida privada de Bolaño y en 2016 empieza la polémica más conocida que fue entre el editor Ignacio Echeverría y la viuda de Roberto Bolaño Carolina López y a partir de eso me empecé a interesar por la polémica porque yo encontraba que la polémica iba más allá de un debate en torno a si estas publicaciones inéditas de Bolaño se daban solamente con un fin comercial para generar más dinero etcétera y encontraba más bien que esta disputa era una disputa sobre el archivo de Bolaño y en torno a esta disputa se estaba cambiando también la autoridad de Bolaño y la forma en que podemos entender la figura del autor una vez que el autor fallece pero continúa siendo una máquina de escritura entonces mi artículo trata de plantear cómo estas contiendas en torno al archivo de Bolaño han cambiado la autoridad de Bolaño y me centro básicamente en tres grandes bloques el primero justamente la polémica entre Ignacio Echeverría y Carolina López y yo voy analizando sus artículos y demuestro un poco cómo lo que subyace detrás de los artículos del debate público que se da entre ellos es un debate en torno a quién debe ser el arconte del archivo quien tiene el derecho a manejar y a trabajar el archivo de Bolaño un segundo bloque en que analizo justamente una exposición sobre el archivo de Bolaño que se organizó en Barcelona y en otras ciudades y que a mí me llamó mucho la atención que tiene la particularidad de que borra o desdibuja toda la etapa de Bolaño en Chile y en México y se concentra solo en la etapa de Bolaño en España que es también la etapa digamos familiar de Bolaño la etapa en su relación con Carolina López y la última parte del artículo estudió toda la polémica que significó el paso de Bolaño de Anagrama Alfaguara este cambio de editorial y cómo este cambio de editorial también ha ayudado a cambiar la noción de autoría de Bolaño analizo algunas modificaciones que yo llamo un poco de modificaciones sospechosas por ejemplo una dedicatoria en uno de los libros inéditos de Bolaño que aparece a Carolina López dedicado a Carolina López cuando en el catálogo del archivo de Bolaño dicen que ese libro estaba en realidad dedicado a Philip Cadick entonces muestro un poco estas contradicciones que hay en las pocas informaciones que tenemos alrededor del archivo de Bolaño y analizo también cómo en todas las ediciones de Alfaguara al final de los libros se incluyen fotografías de los manuscritos de Bolaño interrobo un poco cuál función cumplen estas imágenes de archivos si es la función de un anexo si es simplemente algo informativo o lo que yo digo que es más bien una manera en que los herederos de Bolaño se inscriben como parte de la autoría y legitiman la productividad de esta máquina productora de la escritura de Bolaño a partir del control del archivo entonces bueno ese es mi artículo gracias Alejandro bueno no sé cómo vamos a operar aquí si Carolina tienes algunas preguntas yo quiero también dejar abierta al público la posibilidad de que pregunten tengo varios problemas que quisiera apuntar pero quiero privilegiar también a quienes están acá y a quienes han venido un martes a 3 de la tarde a unirse a nuestra discusión sobre estas malsanas polémicas yo quisiera decir algo muy brevemente pues porque tu presentación obviamente ha recogido lo fundamental con estas líneas de cruce y esto pues en lo que todas las autoras y autores han coincidido y es esta esta riqueza de ese campo cultural y bueno esa imagen tan atinada de Cecilia cuando habla de este conejo blanco y que transforma lo que hemos conocido como campo cultural y pensando en esto de las anécdotas que en realidad van más allá de anécdotas tal vez un punto siguiente que podríamos pensar y no para hacerlo allá por supuesto es que hay entonces detrás de su trivialización que cuando definimos un corpus o verdad que es lo que es lo que vale la pena archivar que es lo que vale la pena guardar que es lo que vale la pena estudiar y que ustedes por supuesto han han revitalizado tanto en sus artículos pues eso que es lo que hay detrás de la trivialización como sea que se ha definido como obra que no que se define como autoría y que se ve tan rico en este en todo este dos cien yo decía que me había divertido mucho leyéndolo pues después de las etapas duras de la edición y es divertido como en ese sentido de abrir rutas inesperadas de eso que nos ha permitido aquí sonreír y es una sonrisa en la que uno en realidad no sabe qué es lo que tiene en la mano pero sabe que hay mucho para explorar quería solamente señalar eso y coincido contigo en que estamos pendientes de las preguntas del público que nos acompaña aquí en Zoom y por supuesto también en Facebook y de las preguntas cruzadas entre autores y autoras de los artículos sí, adelante Javier sí, no sé si alguna de las autoras quiere atrapar la pregunta la intervención de Carolina me puede puede interrumpirme en cualquier momento quería como plantear algunas ideas que se vinieron antes de como para para proponer algunas cosas específicas que tienen y no que ver con 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 la tecnología la polémica pero también con la construcción de 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 archivo en en este dosier correspondencia del malestar uno para para Stephanie tiene que ver con toda esta discusión en el campo de los estudios coloniales pero también en otros campos de de también producir nuevas lecturas a partir de de nuevos acercamientos aproximaciones críticas contemporáneas el género la sexualidad lo queer no que que ha estado pensando especialmente en que es un artículo que se gestó en más de una década no es que donde ha habido también una cantidad de una proliferación de discusiones dentro del archivo colonial acerca del del género y la sexualidad entonces eso quería apuntar en el caso de Stephanie en el caso de Natalie me parece que que uno de los más importantes aportes de la discusión radica en entender algo que ya apunte al principio un poco que la la traducción era lo menos relevante en la discusión entre la en la contienda de estos dos traductores de Wild creo que otras otros elementos llenaron pero quería preguntarte Natalie si también no podríamos leer esta literalización de la muerte en este casi duelo de honor literario que se produce en esta novela a la que hiciste referencia o en este libro El Vengador de Wild que hiciste referencia a partir justamente de la visualización de la lápida siendo además un encuentro lapidario como tú misma titulas el artículo también a partir de pensar en la muerte del autor en nuevas también estrategias para reposicionar la muerte del autor en el caso de 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 Donoso y de y de Cecilia me parece que toca muchísimos puntos porque incluso en tu intervención Cecilia que hacía referencia a dos campos culturales muy muy disímiles el de Chile y otras las relaciones incluso con el Estado son muy disímiles el caso de Chile el caso incluso de Colombia y de otros de otros de otros campos culturales si lo contraponemos con el caso mexicano y el también el también cierta extranjería de toda la formación que trae Bolán que trae perdón de nuevo que trae Donoso a esta discusión es decir cuando haces referencia a todas las lecturas que está citando a Virginia Wolf que hay una hay una cantidad de hay una cantidad de lecturas que vienen a contrastar con el un poco almidonado campo cultural mexicano y toda la relación del Estado y de la de la figuración del intelectual público entonces la pregunta tenía que ver con algo sobre lo que tú has trabajado extensamente que tiene que ver con otras formaciones del intelectual público en este caso cuando se desprenden de las ansiedades nacionales además que lo han formado debo recordar que además Donoso se estudió en Princeton y además pasó parte de su tiempo en una gira interminable por diferentes parajes del mundo desde donde escribió y desde donde discutió entonces ese era el punto en el caso de Mario Cámara recuerdo que Mario hacías un comentario quizá en una nota del pie o quizá me lo inventé pero no importa quizá fue un chisme Mario pero el hecho de que de que en algún momento Sarlo se había posicionado con respecto había dicho algo con respecto pero no mucho que no solía discutir la polémica que llevó a a a a quebrar también la revista de los libros me pregunto sobre sobre las las ausencias sobre también una una otro tipo intelectual público y como también la relación arte y política plantea otras posibilidades de de presentarse públicamente a estos intelectuales pero también de la crítica teniendo en cuenta que se trata de una intelectual pública viva en el caso de Sarlo de de producir también o de llenar ciertos vacíos que han quedado flotando en el en el escenario cultural en este caso en el argentino y un poco más allá y en el caso de Ana hay un hay un punto fundamental que quisiera como que de pronto pudieras aproximarte un poco más casi al final de tu artículo también planteas una una discusión sobre la cubanidad porque yo creo que además lo interesante de utilizar el caso de Cuba y de la de la intelectualidad de los escritores cubanos creo que es que es especialmente importante que la comprensión de por un lado la cubanidad y por cómo además toda esta esta arpillera de 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 chismes producen este tejido de chismes produce también una 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 cápsula o un espacio de resonancia donde se conserva el canon pero al mismo tiempo también produce toda una discusión sobre sobre temas que no son ajenos a los escritores que tú abordas y para finalizar Alejandro creo que que tu trabajo trae algo bastante innovador que tiene que ver con algo de lo que hemos discutido en general se puede discutir pero que no lo había visto tan presente en 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 blanco y negro como decimos que tiene que ver con la con la firma con la marca con el sello y con la construcción de una forma a partir de la editorial es decir el el traspaso también de editorial forma también reconstruye reproduce reconsidera la valoración de Bolaño porque hasta ahora además ha habido una discusión especialmente por un lado por esta pertenencia múltiple de Bolaño a Chile a México a España y de este Bolaño global pero al mismo tiempo hay una una contienda que discute la producción editorial de un autor tan leído y tan influyente por ahora como como Roberto Bolaño la pregunta tiene que ver con justamente como 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 trabajar más las maneras en como se moldea a un autor dejando muy atrás toda la consideración de la figura romántica del autor detrás del original detrás también de un libro y a propósito de la reconfiguración ahora editorializante de una firma de autor entonces son son algunas preguntas que lanzo y pueden tomar las aristas o las 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 partes que consideren necesaria y oportuna como quieran empezar empezamos al revés de pronto Alejandro bueno gracias Javier y si como también esto es un paper que Javier y yo hemos discutido bastante en un largo periodo de tiempo porque digamos la primera versión de este artículo fue antes de entrar al doctorado acá en Princeton y ahora ya estoy a punto de irme y si creo que bueno uno de los debates justamente o una de las maneras en las que han tomado posición los herederos con respecto al cambio de editorial es un poco desdibujar la idea de que Bolaño pertenece tan solo solamente a Anagrama o que Bolaño es una producción única de Anagrama y un poco lo que ellos tratan de demostrar es que antes de que Bolaño fuese el Bolaño de Anagrama ya había publicado en distintas editoriales en España tratar un poco de quebrar esa relación casi intrínseca entre el autor y la editorial pero sin embargo el digamos el Bolaño que se hace más conocido el Bolaño que se construye como un Bolaño global es un Bolaño que también fue impulsado por Anagrama y una de las dudas por ejemplo que a mí me quedan es hace poco se acaba de publicar la correspondencia de pero no aparecen las cartas de Bolaño porque no no hay autorización por parte de los herederos para dar a conocer también cuál fue esa relación entre el editor con el autor entonces queda ese vacío esa duda de también tratar de que podamos demostrar de qué modo la figura del editor influyó en la escritura de Bolaño por ejemplo a mí me llama mucho la atención y eso lo menciono en el artículo como en la novela 2666 cuando ya se publica como un libro póstumo en Anagrama se incluye una nota de los herederos donde los herederos justamente reconocen la importancia que tuvo el editor Jorge Heralde y Ignacio Echeverría para poder hacer posible construir esta novela como una novela póstuma armarla como una novela póstuma y sin embargo cuando aparece la novela por Alfaguara desaparece la nota de los herederos pero aparecen las imágenes de archivo entonces justamente también me pregunto de qué forma y no tengo una respuesta para eso de qué forma nuestra manera de leer o las próximas generaciones que lean a Bolaño van a estar marcados por justamente las imágenes de los manuscritos es decir de qué forma vamos a entender ahora también la escritura de Bolaño ya no sólo a partir del texto publicado sino también de esas imágenes de archivo que aparecen al final entonces mi idea es un poco preguntarme a ver ahí está ahí está mostrando una de las imágenes mi manera es también preguntarme eso de qué manera nuestra manera de leer cambia sabiendo que tenemos la posibilidad de ver ciertas imágenes selectas del archivo que eso es lo otro es una selección realmente desconocemos qué hay o qué no hay en el archivo de Bolaño incluso quizá recuérdame Alejandro el epígrafo con el que entras creo que es de Antonio Artuño y que dice cómo seguirán no sé si puedes leer eso es interesante porque yo lo tenía él en Facebook y él es cuando apareció toda la polémica de que volvió a salir un inédito de Bolaño él escribió esto en Facebook se acabará el mundo y seguirán saliendo inéditos de Bolaño hay más inéditos de Bolaño que estrellas en el cielo y bueno bendísimo epígrafe bueno quería como yo sí me estaba preguntando por el origen de verdad porque y es divertido ¿no? como lo pasa de Facebook y y y hay algo también muy interesante en la lección de tus tres epígrafes ¿no? son completamente irreverentes ¿verdad? es epígrafe de chisme que es muy interesante totalmente sí bueno y hablando de de chisme de pronto Ana ¿quieres incorporarse? gracias Javier bueno entonces sí sí estamos tratando de abrir un poco el campo y pensar en lo que es la cubanidad estos chismes de cabrón infante se insertan en un momento y es un espacio en el que se disputa por la cubanidad quién representa la cubanidad quién representa la cultura la literatura cubana qué es lo cubano es una cuestión de vía o muerte ¿no? es una cuestión esencial y tiene respuestas completamente diferentes dentro de Cuba fuera de Cuba y dependiendo de quién le preguntes en cada lugar ¿no? entonces creo que lo que hay que entender es que en una sociedad que está tanto fuera de la isla como dentro de la isla ¿no? tan marcada por cuestiones de poder y donde hay un estado como el estado cubano el chisme es una experiencia de vida esencial ¿no? y no solo el chisme como el de cabrón infante obviamente que desarrolla aquí sino todo tipo de chismes que usas para navegar la vida cotidiana de lo que se puede decir y lo que no se puede decir y sobre todo lo que no se puede decir oficialmente pero que todo el mundo necesita saber de cierta forma ¿no? y todas estas cuestiones de poder son muy negociadas a través del chisme ¿no? el chisme termina siendo todo y estando en todas partes pero también quisiera acotar que no es solamente algo que están usando que se está usando desde los márgenes sino que el chisme también puede ser y es en un lugar como Cuba en el momento en el que lo estamos pensando algo que puede venir desde el estado y que también tiene fines digamos o tiene usos que vienen desde el estado y que son aprovechados muy estratégicamente por el estado también ¿no? entonces es una cuestión bien compleja bien maleable y y muy distinta ¿no? todo es chisme pero pero cada chisme es absolutamente diferente del anterior ¿no? Sí y Ana es interesante que está también entre líneas en tu trabajo como hay una supervivencia ante la censura a propósito del chisme por ejemplo un caso que obviamente me toca mucho a mí pero que es el caso de Reynaldo Arenas donde desaparece de la lista justamente de la de la unión de escritores es 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 sus libros no no circulan sin embargo en un momento donde no había tanto acceso a a versiones piratas o a versiones fotocopiadas también el chisme lo que hace es sustituir y plantea una supervivencia y la resistencia también de estos otros cuerpos expulsados y estas escrituras expulsadas de la isla no no completamente Javier claro y el caso de Arenas es no como un caso excelente para pensar todos estos temas y lo que decía también al final pero también del otro lado no porque el estado cubano también pone en circulación una cantidad de chismes sobre Arenas que le conviene porque necesita desmontar la imagen pero no lo pueden decir necesariamente no entonces eso también opera desde ese lado totalmente y que además tienen y lo último que digo tienen tienen impacto internacional la otra otra polémica que hay que es la de Ángel Rama y Reinaldo Arenas el chisme es fundamental para el chisme oficial el chisme del estado es fundamental para para abrir toda esta gran brecha y que y que todo salte por los aires claro gracias Hanna a ver Mario sí la internet por momentos es inestable así que cualquier cosa me avisan no estaba pensando por un lado digamos un buen chisme tiene una capacidad interpretativa demoledora muchas veces construir un buen chisme sobre sobre alguien y en el caso del trabajo que escribí creo que si tuviéramos que hablar de chismes tendría que ver con el chisme político un chisme político como aquel chisme destinado a mostrar la falsedad del otro en muchos casos o sea un chisme que demuestra que el otro no es lo que dice Sar y que me parece que en los 70 funciona o puede haber funcionado en en el marco de una politización cada vez más intensa en el caso de Piglia Altamirano y Pizarro en el sentido de acusarse de no ser lo suficientemente revolucionario y ahí aparece quizá la prueba como del chisme o del rumor para precisamente dejar eso de manifiesto y en relación a lo que vos un poco me preguntaste Javier si efectivamente Beatriz Sarlo creo haber entendido eso no no es muy propensa a volver sobre ese periodo de su trayectoria intelectual yo tuve acceso a un archivo que es un archivo oral archivo de memoria abierta acá en Buenos Aires donde están los testimonios de Piglia de Sarlo y de Altamirano y ellos sí ahí repasan su periodo de los libros y Sarlo dice algo muy fuerte quizá esto sea un chisme para ustedes que les traigo dice si los militares no hubieran cerrado la revista la tendríamos que haber cerrado nosotros porque estábamos todos locos una cosa así más o menos invalidando muy fuertemente y ahora que pienso creo que Ricardo Piglia uno de los objetivos de editar sus diarios de algún modo es controlar controlar los chismes el escritor se hace cargo de construir su propia versión de los chismes puestos a circular sobre su vida bueno eso los cuadernos sí sin duda voy a como tenemos poco tiempo voy a pasar a Cecilia sí es muy es muy curioso es muy curioso que Donoso nunca se refirió a este episodio a este afer Donoso del cual hablaron muchos hablaron García Ponce José Emilio Pacheco en fin ha sido un tema tratado él nunca él nunca se refirió y es muy sorprendente que no se refiera a él por ejemplo en historia personal del boom porque precisamente ahí él cuenta cómo cuál es el escenario en el cual irrumpen y contra qué cosas tienen que enfrentarse esta nueva novelística o estos jóvenes que están escribiendo las nuevas novelas latinoamericanas entonces en su diario incluso él atribuye a este ataque de úlcera que lo lleva al hospital a otras razones en circunstancia que por ejemplo Vicente Leñero tiene escrito un testimonio que dice que lo fue ver al hospital y que fue producto de esto etcétera etcétera entonces eso llama mucho la atención en cuanto a quizás la conciencia que él puede haber tenido a propósito del intelectual público y bueno de lo que hemos hablado mucho de estas negaciones de lo afuera y de lo adentro de lo público y lo privado ¿verdad? entonces se da la paradoja que en el fondo Donoso huyendo de un provincianismo que lo asfixiaba en Chile esta cosa isleña tan característica de Chile llega a este gran mundo cultural que es México y sin embargo este provinciano es el que les demuestra a los mexicanos que son provincianos sin proponérselo creo yo pero deja como eso en evidencia y algo que para él es absolutamente inherente al quehacer literario que es como el titubeo es como la marginalidad es la es la ambigüedad porque de eso Donoso hace su poética resulta que ahí es completamente choca con esta otra cosa hegemónica totalmente manipulada digamos donde se inserta entonces es algo que a mí me sorprende mucho y me hace conmoverme con esta especie de ingenuidad de Donoso gracias tendría muchas cosas que decir pero bueno vamos a seguir con Natali gracias voy rápido me hiciste lo dijiste muy bonito Javier gracias y me dejaste pensando por un lado que las dos traducciones yo no podría decir ni si son malas o buenas son son diferentes muy diferentes pero pero insisto en lo que dicen son como lo que dijiste tú Javier como de algún modo una página en blanco donde cada autor proyecta un poco lo que quiere leer del otro más allá que la propia traducción se empeñan en algunos ejemplos en algunas palabras que están mal traducidas que poco tienen que ver pienso con la palabra sino con lo que piensan de la sociedad cada uno y de igualmente los que lo leen porque hay hoy en día ahora no me acuerdo el intelectual colombiano que recoge todos los textos que defienden a una traducción o a la otra y muchos más por supuesto defienden a Valencia pero tenía que ver con mucho más escritores conservadores que estaban juzgando las traducciones y no necesariamente con la calidad del otro pero escribieron mucho en el periódico sobre las dos traductores en el momento y luego ya para pensar para otro momento me hiciste pensar en un momento del principio del siglo XX donde las leyes de derecho de autor apenas empiezan a afianzarse a existir con más fuerza la figura del traductor y la figura del escritor bajo seudónimos todavía son aún mucho más complejas para seguir pensando bueno mil gracias Natali a ver Stephanie bueno dos cositas solo porque nos falta nos falta tiempo primero que la conversación sobre chisme ha sido súper 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 sugerente y he estado pensando todo este rato en la presencia de chisme dentro de estas cartas oficiales escritas al papa escritas al al virrey y que el chisme en el caso de Palafox persistía hasta el siglo XX cuando finalmente pudieron beatificarlo pero que antes gracias al chisme que realmente era chisme la información era muy chismosa como en la cuestión de la masculinidad la presentación de masculinidades y la otra cosa Javier tu pregunta sobre la cuestión de género como dices que he estado este artículo lo escribí hace muchos años aunque sigo trabajando la misma construcción de masculinidad tal vez sea un momento de pensar en otra cosa pero que realmente no sé qué piensa Hugo pero que yo veo sigo desanimada por la falta de interés al nivel como de literatura colonial cultura colonial en la cuestión de género en la cuestión de sexualidad creo que hay un no sé si falta de interés o si cuestión de archivo y obviamente hay ejemplos que realmente desmienta esta falta de interés y estoy pensando en el libro de Zeb Tortorici que está ahora en NYU que se llama Sins Against Nature Sex in the Archive que lee el archivo para encontrar ejemplos de sexualidades perversas entre comillas pero sí noto una falta de interés de realmente como leer entre líneas y de leer como estas narrativas de las presencias de sexualidad y género en el caso de literatura colonial creo que perdón Hugo por favor no 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 es que perdón es que estaba pensando en el artículo y en lo que estabas comentando es que sí a propósito de Palafox sí hay como una sombra hay temas que no se tocan en general ahora no es solo sobre él sino en general sobre como toda esta jerarquía la relación con los jesuitas lo que pasaba en Puebla lo que pasaba de Puebla frente a Ciudad de México y una sensación que incluso yo mismo tuve en algún momento y es yo tuve la oportunidad en algún momento de ir al Burgo de Osma donde mandaron a Monseñor Palafox y uno conoce ese pueblo y sí debió ser muy duro para él salir de Puebla a una ciudad planificada por Los Ángeles cuesta junto a México no sé qué para el Burgo de Osma que es una cosita diminuta totalmente para su ego debió ser muy duro el exilio en tierra natal total no no una cosa que es realmente terrible debió ser para él pero que es un tema que no se toca no siempre se fue para el Burgo de Osma y en general nadie sabe qué significa eso yo tengo que ir y mirar lo que era eso era un embarriecito de cinco calles frente a Puebla que era la gran ciudad planeada por Los Ángeles simplemente quería decir eso y para y pues nada ya una una última cosita Stephanie que que me parece que por otro lado y tú tú eres eh 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 has contribuido con respecto pero pero ha habido casos como el de Sor Juana donde también se han abierto una cantidad y una proliferación de lecturas y de posibilidades de pensarla desde desde la cultura popular o de la escultura de masas pero también dentro de los trabajos como como el tuyo es decir también hay hay como figuras excepcionales sin duda y pensando en las lecturas queer que han hecho varias personas pero todavía una resistencia aún con la figura de Sor Juana pensando hablando de correspondencias del malestar el 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 estudioso Alejandro Soriano Valles que odia mi trabajo que ha armado toda una polémica acerca de mi lectura de Sor Juana en sus blogs y entonces eso es tema de para otro dossier Javier totalmente porque resiste la idea de una Sor Juana como que se puede leer a través de como una lectura de género de sexualidad etcétera y yo no soy la única que la hace por supuesto pero él resiste a todas nosotras que la hace si mi último punto con respecto a esto sería que bueno mientras haya polémica y chisme estará el campo vivo entonces estarán todos estos temas vivos así que adelante la polémica y el chisme no sé tal vez perdón aunque sí dale un poco un poco que comenzará a cerrar ya ya el evento algo que leyendo primero los artículos en línea luego en la revista ahora escuchándolos como el tema de la de la politización y de la constitución del campo que atraviesa todo de la de cómo finalmente todas son posturas políticas de intervención del estado frente a qué sé yo la relación de donoso por ejemplo con ese campo intelectual a través de una revista que sí podía criticar un libro pero no era un libro cualquiera era un libro de un autor oficial y entonces ahí que salga la nota en la prensa o la situación de Palafox o la situación de lo que dijo Ana Rodríguez que me gustó muchísimo que lo anote acá de cómo el chisme permite finalmente reconfigurar el canon nos debería como obligar a repensar el canon de quién al final terminó siendo constituido como autor y quién no a quién a quién se le a quién le movieron un poquito la banca o como lo que dijo creo que fue Mario sobre la sobre sobre Donos sobre Donos perdón sobre Bolaño de van a seguir apareciendo en determinado momento manuscritos que configuren una figura del autor que es más producto del editor o más producto de la discusión sobre el canon que producto del autor simplemente quería decir eso que me gustó mucho esa idea de politizar el canon perdón de repensar el canon en función del chisme y de cómo está circulando eso simplemente no podría decir nada más sino que muchísimas gracias Javier muchísimas gracias Carolina y a los autores y las autoras por participar de este de este dossier que verdad fue muy es muy bonito para leer para que está ahí agradecer a al director del departamento a Mario Barrero que estaba ahí hace un rato a Andrea Lozano a nuestra decana a Francia a todos los los colegas del departamento que están por ahí colgados y demás etcétera etcétera no sé Carolina si querías no muchas gracias de nuevo Hugo Javier Stephanie Natalie Cecilia Mario Ana Alejandro y a todos los que nos acompañaron y bueno si todavía no han leído los artículos pues a leerlos de verdad es muy muy refrescante todo lo que abre las posibilidades de trabajo que da las las preguntas que traen es muy muy relevante y muy refrescante así que gracias mil fue un placer trabajar con todas ustedes gracias Carolina ah cierre Javier por favor sí no 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 únicamente como muchas gracias y bueno hagamos un un segundo número en algún momento para retornar a estos jugosos chismes y a estas manzanas polémicas que han dado cuenta de de este que hemos dado cuenta en este tosé así que bueno muchas gracias y de nuevo a la revista y y larga vida también a la revista Peregras larga vida gracias gracias a todos